6.36 minutos en la mañana y por la violación de una niña de apenas 10 años es buscado un pervertido que la citó por internet en East Harlem, en Manhattan. La policía nos comparte las imágenes de este sospechoso que supuestamente atacó a la pequeña. Esto fue el anochecer del sábado 6 de enero. En línea la contactó para verse en cercanías de la avenida Tercera con la calle 122 Este. Tras cometer la fechoría, la dejó abandonada y huyó sin dejar rastro. La víctima fue llevada para evaluación a un hospital de esa zona. La víctima fue llevada a un hospital de esa zona.